Oración de la mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en esta hermosa mañana que has bendecido con tu luz, elevo mi corazón hacia ti con gratitud y humildad. Te agradezco por el don de la vida, por el regalo de un nuevo día que me has otorgado. En este momento de tranquilidad y reflexión, te pido que ilumines mi mente con tu sabiduría y guíes mis pasos por el camino de la rectitud. Concédele a mi corazón la fortaleza para resistir las tentaciones y la debilidad, y la generosidad para amar a mi prójimo como a mí mismo, siguiendo el mandato de tu Hijo Jesucristo. Señor, te entrego mis preocupaciones, mis anhelos y mis sueños, sabiendo que tu infinita misericordia siempre estás dispuesto a escuchar mis plegarias y a brindarme consuelo en los momentos de dificultad. Te pido que me concedas la gracia de ser un instrumento de tu paz en este mundo, que pueda llevar tu amor y compasión a quienes me rodean. Te encomiendo a mis seres queridos, a mi familia y amigos, pidiéndote que los bendigas y los protejas en este nuevo día. Te ruego por aquellos que están sufriendo, enfermos o necesitados, para que encuentren consuelo y alivio en tu presencia amorosa. Oh Dios, encomiendo mi día a tu cuidado divino, que cada palabra que pronuncie, cada acción que realice y cada pensamiento que tenga estén en conformidad con tu voluntad. Ayúdame a ser una mejor persona, a crecer en la fe y a ser testimonio de tu amor y de tu gracia. Te ofrezco esta mañana, con todo lo que trae consigo, como un acto de adoración y servicio a ti. Que mi vida sea un reflejo de tu gloria y pueda vivir cada día de acuerdo a tus enseñanzas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te hago esta oración, confiando en tu amor y misericordia. Amén. Amén.